Ese perro Pluto y ese mueble me traen enormes, enormes recuerdos del doctor Luchessi, pero del doctor Luchessi padre, no del hijo que es. Serías el doble de Phil Collins, entre vos y Tonarelli, entre vos y Sergio Tonarelli está el doble de Carlos Pacense y Phil Collins. Doc Luchessi, quiero que me cuentes, estás con una libreta, mostrame la tapita, estás con una libreta en la mano que para vos es muy importante. Es muy importante porque está allá por el año 1986, junto con el doctor Ruh y el doctor Oleiro, que en ese momento estaba a cargo de la cartera de salud pública de la municipalidad, diseñamos esta libreta de salud donde se expresa, fíjense, en primer momento y lugar, como preámbulo, la declaración de los derechos del niño. Es una libreta conspicua que contiene y alberga todos los datos desde el embarazo hasta la adolescencia prácticamente, ya sea calendario menstrual en las señoritas, ya sea ficha odontológica, calendario de vacunas, datos personales y todos, absolutamente todos los datos evolutivos con respecto al crecimiento y al desarrollo de las criaturas de nuestra querida ciudad. Se entregaba en aquella época ya en forma gratuita en todos los consultorios particulares y en el registro civil de la municipalidad. Eso veía que tiene como un número de serie en el hospital, sí. Tenemos número de serie, este está en estado original, vemos el sello de la municipalidad y vemos que esta fue entregada, por ejemplo, en el registro civil cuando lo anotaron el 3 de abril del 2006 al muchacho este que tenemos en la municipalidad. Lo vamos a mantener en el anonimato para que no se enoje conmigo. Pero digamos que... Y es, a ver, es una posibilidad que tenemos los médicos de tener un registro actualizado en forma permanente y en formato papel. Nos salimos del mundo digital y nos ponemos en el formato papel y leemos nuestra propia letra escrita a veces hace 10, 11... Recién te vi revisando cosas acerca de este pacientito de muchos años atrás y te despertó una sonrisa. Exacto. Y bueno, cada página tiene un recuadro en su pie de página donde se expresa una idea, una visión comprensiva de lo que es la prevención y la promoción de la salud. Cada página tiene un consejo para la mamá, para el papá. O sea que esta libreta inclusive fue copiada por... Eso te iba a decir, nació en Carlos Padre, nació absolutamente en Carlos Padre, nació de la mente de ustedes tres. Sí, fundamentalmente... Los nombramos de nuevo, el Doc Oleiro. Oleiro fue el principal mentor, el Doctor Erru, que bueno, lamentablemente los dos acaban de fallecer. Hace poco los dos, sí. Sí, sí, el Doctor Oleiro falleció en el año 2018, el Doctor Erru, bueno, acaba de dejarnos con estos efectos de la pandemia y bueno, el único vivo que queda en este caso soy yo, que también contribuí a lo que es la elaboración de esta libreta. Y me decías que de Carlos Paz la exportamos, entre comillas, a otras localidades. La primera que copió, vamos a decir así, el formato, es la Municipalidad de San Francisco, una ciudad muy importante. Más grande que Carlos Paz en ese momento. Y después se dio el fenómeno de que se expandió por el resto del país. Realmente es muy lindo haber sido partícipe de la formación de esto y esto resiste, por ejemplo, la característica documental que ahora se le está exigiendo a todos los chicos al ingreso escolar. Serviría, per se, para decir que el muchacho estaba bien vacunado, para que las patologías que tuvo de importancia, para decir cómo creció, cómo desarrolló, su capacidad, digamos, de adaptación, la ficha odontológica. O sea que realmente si la usáramos y la usamos como corresponde, en ella veríamos reflejado un estado actual de cada uno de nuestros niños de la ciudad. Doctor, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y cuando dejes de ser niño... ¿Se deja de ser niño? Yo creo que no, yo participo de lo que es la vida del niño y me bajo al lugar de ellos, de esos locos bajitos que se incorporan, a los cuales llevamos adentro... La clavó al ángulo, Serrat, con esa canción. Es divina, es divina. ¿Fútbol siempre? Fútbol, camino mucho, tenemos una vida muy linda en contacto con la naturaleza, con mi señora, podemos andar en bici, caminamos mucho por Carlos Paz, por los barrios de Carlos Paz, son muy atractivos arquitectónicamente y la vemos desarrollar. Carlos Paz en ese sentido es única. Es inigualable, tiene todos los colores, tiene todos los paisajes. Bueno, acá tenés el último minuto para saludar a todos tus pacientitos, que tenés pacientes ya grandotes, pero tenés acá la cámara de Canal 2 de Carlos Paz para saludarlos. Bueno, un beso a todos mis pacientes, un beso desde lo afectivo, desde haber podido participar en la crianza, estamos viendo el fruto del producto que significa la prevención y el desarrollo de todas las actividades médicas que hacen al cuidado de la salud. Así que a las mamás, a los papás, que un poquito hasta hace un tiempo lo teníamos medio afuera del ring, del cuadrilátero, del consultorio, y ahora lo estoy incorporando mucho a la función paterna en las consultas. Es para mí muy importante y muy agradable poder llegar también a ellos en esto que llamamos la nueva infancia. Gracias a todos los días y nos vemos.